esa es la gran oportunidad que tenemos todo de decidir el rumbo de nuestra nación el arma más poderosa que tenemos los mexicanos es el voto ojalá todo mundo estemos conscientes de eso cuando elegimos a un gobierno estamos marcando el rumbo que tomará nuestra generación cuando escogemos un gobierno de derecha de izquierda estamos marcando el futuro de no solamente de nuestros hijos sino de nuestra sociedad es muy importante que todo mundo podamos estar conscientes que es el voto lo que puede cambiar cuando no estamos contentos de lo que está pasando en nuestro país sin duda alguna el voto es el arma más poderosa que tienen toda la ciudadanía y que tenemos los mexicanos para poder influir en la vida pública de nuestro país desde luego que nosotros estamos absolutamente de acuerdo no se podía ser juez y parte creo que de los grandes pasos que dimos en el sistema democrático tienen que ver con el INE primero fue IFE ahora INE la verdad es que es muy importante que siempre haya un árbitro imparcial lo único que evidentemente puede llegar a sesgar es que estos funcionarios tomen partido nosotros no queremos que ningún consejero tome partido durante la época del PRI y del PAN lo que estuvieron haciendo fue repartirse los cargos de consejeros nosotros hemos propuesto como partido una manera distinta de elegir y garantizar la autonomía del instituto nacional electoral nosotros queremos que se formen ternas después de auscultar en centros educativos en organizaciones de la sociedad civil y que sean insaculados las personas que terminen como consejeros en el INE porque si van a seguir siendo los partidos pues se vuelve una cámara de diputados chiquita hay consejeros a fines al PRI a fines al PAN a fines a Morena y eso es lo que desafortunadamente distorsiona a esta institución tan importante si estamos muy de acuerdo en que sea una autoridad autónoma pero que verdaderamente sea autónoma y no resultado de cuotas partidistas pues que el futuro de nuestra nación está en las manos de los jóvenes afortunadamente yo veo que los jóvenes en nuestro país soy maestro universitario no tienen partido eso me causa una gran ilusión y podría sonar contradictorio yo les pediría a los jóvenes que vieran a los partidos como medios y no como fines cuando yo fui joven lo importante era que ganara el PRI después nos tocaron gobiernos panistas lo importante era que ganara el PAN hoy gobierna Morena y lo importante es que gobierne Morena no lo importante es que haya un buen diputado que haya una buena alcaldesa que hay una buena jefa de gobierno una buena gobernadora un buen presidente los partidos solo somos vías eso yo les quisiera decir a los jóvenes que vean en los partidos solamente las vías y que voten por las personas que voten por quien mejor mejores ideas tengan que que voten por gentes distintas y por las que desafortunadamente nuestro sistema político y cultural les encanta votar por los mismos esa vieja frase de más vale malo por conocido que bueno por conocer ha causado un gran desastre en este país y mi esperanza está en los jóvenes que ellos sí se fijen por quién están votando que no voten como si fueran borregos del PRI ojalá voten con conciencia porque seguramente podrán cambiar el rumbo de nuestra nación pues que hay un retroceso democrático muy importante en méxico es una pena que no se entienda que lo que más le conviene a nuestro país es tener pesos y contrapesos es tener equilibrios desde luego que todo mundo estábamos y yo quiero seguir ilusionado porque creo en el presidente pero lo que no creo es que no se esté creando un nuevo sistema político parece que estamos regresando al pasado necesitamos un legislativo fuerte necesitamos que el judicial haga ya su tarea porque ese es el poder que está oculto que nadie sabe pero ese es el poder que le puede dar contrapeso al sistema democrático en nuestro país el poder judicial tendría que estar jugando un rol muy importante en la democracia mexicana y no lo está haciendo necesitamos que todos los órdenes de gobierno verdaderamente puedan servirse de contrapesos no sé por qué le tienen tanto miedo o por qué le tenemos tanto miedo a tener una oposición eso serviría mucho desafortunadamente hoy no hay líderes de oposición importante y parece estarse reinstaurando en méxico un país que va a ser gobernado por un solo partido tenemos un grave riesgo nos tocó décadas de construir un sistema democrático de partidos para que se venga a descalificar las nuevas opciones y estemos regresando a un sistema de partido único ojo sería retroceder y para todas esas personas que estamos inconformes con lo que está pasando en el sistema democrático lo único que yo les diría es que tenemos que seguir trabajando la si son de izquierda pues la lucha sigue no y si son de derecha a darle durísimo porque todavía no ha habido una transición democrática en nuestro país no hay un nuevo sistema de democracia de democracia en nuestro país y ese hay que construirlo y nos va a costar ganarlo en la surpresa acabas de tocar un tema muy importante porque yo veo como ya se están empezando a preparar campañas negras y como se traen asuntos tan importantes como la mayoría en la cámara de diputados a temas personales privados yo creo que lo más importante aquí será ver las fuentes de información evidentemente las redes sociales y toda esta era de internet nos han puesto la humanidad en un grave peligro nos daba beneficios sin fin hoy podríamos saber de todo el mundo lo que antes teníamos que hacer viajando es increíble pero desafortunadamente esto se está convirtiendo también en un instrumento de la gente que utiliza estos medios para desinformar yo creo que aquí lo más importante son los medios por los que uno adquiera la información en la época la época priista cuando influían los noticieros este yo estoy bien contento que esta nueva era que vivimos haya debilitado el poder de influencia que tenían los presentadores de noticias que además generalmente estaban comprados por el gobierno en turno por el sistema político que qué bonito que podamos tener democracia en las redes yo estoy en contra por cierto de limitar la expresión en las redes sociales siempre vamos a estar a favor de la libertad el gran peligro es cómo vamos a decir esta información es correcta y esta información no lo es hay que ver las fuentes con mucha tristeza nos damos cuenta que también las redes sociales se usan nada más para el puro cotorreo y eso está bien no pasa nada pero también tenemos que usar para otras cosas a las redes sociales y ahora que tenemos esta gran oportunidad ojalá en las redes sociales no vayan a triunfar los bots o las campañas de desprestigio sino lo que vaya a triunfar sea que la gente se informe de manera directa ojalá la gente busque la página de un candidato busque la página de otro candidato y se informe de uno y del otro y que a partir de esa información directa con las páginas oficiales de los candidato puedan decidir a quién van a apoyar con su voto esta gran oportunidad ojalá en las redes sociales no vayan a triunfar los bots o las campañas de desprestigio sino lo que vaya a triunfar sea que la gente se informe de manera directa ojalá la gente busque la página de un candidato busque la página de otro candidato y se informe de uno y del otro y que a partir de esa información directa con las páginas oficiales de los candidatos puedan decidir a quién van a apoyar con su voto ¿Cómo evalúa actualmente la situación de nuestro país? Miren, con mucha tristeza vemos una polarización parece ser esto una lucha de clases muy marcada entre ricos y pobres o regional entre el norte del país y el sur del país o una guerra de género mujeres contra hombres hombres contra mujeres eso es lo que más me preocupa a mí este maniqueísmo de buenos contra malos de chairos contra fifís no debería de existir en nuestra sociedad es una lástima que nuestros líderes políticos hayan llevado a esta polarización y es muy triste eso es lo que más me preocupa de la situación actual porque esos que ven a México en blanco y negro que nada más lo ven entre el bien y el mal están equivocados este país es un país lleno de colores nuestras regiones nos hacen ser un país plural, diverso con tradiciones completamente distintas, con gastronomía distinta, con cultura distinta, como raza somos distintos qué maravilla de país tenemos, que podemos todos cohabitar en el mismo espacio respetándonos el PES hace un llamado a la reconciliación nacional, que ya no voten por aquellos que dividen al país hoy parece haber dos grupos, los que están a favor del presidente y los que están en contra del presidente vamos construyendo un tercer grupo, los que estamos a favor de México los que vamos a respetar a los del norte, a los del sur, si eres rico te necesitamos, si eres pobre también si eres mujer enaltecemos tu valor como mujer, respetemos a los hombres porque no todos en este país no todos los hombres somos violadores, ni somos violentadores habemos quienes en nuestra casa nuestra mamá nos enseñó a respetar y amar a las mujeres que nos quitemos de esta polarización tan terrible que estamos viviendo el PES quiere contribuir, queremos ser el partido de la reconciliación nacional el partido que hable de paz, que establezca una cultura de la paz esa es la gran preocupación hay muchos lugares en nuestro país tomados por la delincuencia organizada lugares donde antes se podía vivir en paz como Guanajuato hoy sigue tomada, no solamente deteniendo a una persona se va a hacer la paz, es un tema de cultura de paz no hay ningún partido que esté impulsando una cultura de paz y el PES quiere ser eso quiere llevar a la... que tienen los gobernantes y de los distintos órdenes de gobierno ¿cuál debería ser la labor del gobierno? para empezar a cumplir con los derechos constitucionales que todos tenemos deberían de enfocarse a tres temas básicos con eso tendríamos mucho deberían de enfocarse a la educación no vamos a poder prosperar como nación hasta que no haya una inversión pública sin precedentes a la educación a la investigación ahorita voy a hablar de la salud pero pongo este ejemplo ya viene la vacuna mexicana como para cuando los países llamados del primer mundo así se llamaban cuando yo era joven y estudiaba ellos crearon la vacuna contra el COVID-19 se la quedaron y los mexicanos aquí seguimos esperando nos seguimos mendigando pues no que íbamos a ser un país soberano hay que invertir en educación hay que invertir en investigación no tendríamos que estar dependiendo de los grandes laboratorios transnacionales ¿cuándo va a llegar la vacuna en México? ¿saben por qué no llega? porque el gobierno no ha entendido que la más importante de todas las inversiones no son los puentes no las más importantes de todas las inversiones es invertir en educación es invertir en investigación eso lo necesitamos el gobierno también debería de estar pensando en crear un sistema de salud si las gentes estamos sanos pues seguramente vamos a rendir mejor es bien complicado hoy todo el tema la pandemia vino a desnudar el sistema de salud pública y privada que tenemos ni siquiera con los hospitales privados nos dimos abasto el gobierno debería de dedicarse a establecer una estructura de salud pública que le alcanzara a todos los mexicanos ya con eso tendríamos un gran gobierno y el tercer punto que el gobierno debería de hacer es proporcionarnos seguridad a todos tanto seguridad física como seguridad económica dejar que el país pueda crecer con inversión privada sí, sí si quieren como rectores de la economía pero no como interventores o como dadores de toda la economía que hay en nuestro país y eso que dicen que es neoliberal no es neoliberal esto tiene siglos las naciones que lo han hecho así donde el gobierno ha dado libertad esas naciones han crecido y nosotros toda la vida interviniendo toda la vida debatiendo si debe o no la iniciativa privada si debe ser el sector social o no participar en la economía no debería ser una discusión el gobierno debería ser rector de la política económica y después dar libertad en todo lo demás dar seguridad a la inversión eso propiciaría este país es un país muy rico nos haría diferente pero no hemos tenido hemos tenido charlatanes que dicen esto pero que no lo cumplen no les importa llegan a ser al gobierno son igual de corruptos nada más les interesan sus intereses o después este gran debate hasta dónde debe intervenir denos seguridad eso es lo más importante hoy mucho de nuestro país sufre violencia ¿cómo le vamos a hacer para combatir la violencia? yo digo que fortaleciendo la institución familiar no le hemos pasado en este país queriendo fortalecer el ejecutivo legislativo al gobernador a los presidentes municipales les creamos sus artículos constitucionales para que se complejan para que ellos sean los dadores de vida en todos lados para que ellos se hagan todo no, no, no vámonos a las instituciones sociales ¿por qué no nos dedicamos los mexicanos a fortalecer la familia? ¿quieren combatir la delincuencia organizada? fortalezcamos los valores familiares que además se nos da somos una familia somos una nación una sociedad que sigue viviendo en familia ¿por qué no crear una política pública para fortalecer la institución familiar? se nos da ah, ahí sí vamos a empezar a combatir el crimen organizado vamos a empezar a llenar regiones de paz que urgen eso quisiéramos del gobierno eso sería lo más importante educación salud y seguridad con eso seríamos felices los mexicanos nosotros somos el único partido actual en este país que no surgió de la división del PRI o de la izquierda solamente ha habido dos partidos históricos en México el PRI y el PAN todos los demás son división de otros partidos MC que antes era la convergencia salió del PRI el PRD que fue una conformación de izquierdas pero que sus fundadores salieron del PRI y luego Morena salió del PRD RSP salió de Nueva Alianza y Nueva Alianza salió del PRI la CATEM o Fuerza Social que son líderes de CTM salieron del PRI todos los partidos el verde salió del PRI el PT salió del PRI todos los partidos todos los partidos han salido o del PRI o del PAN el PAN este es el único esfuerzo de gente que no éramos políticas nosotros hicimos una convocatoria abrimos hoy van a haber decenas de candidatos de nosotros porque abrimos una convocatoria por internet queremos hacer un partido integrado por ciudadanos que lo que quieran es hacer bien las cosas no nada más andar defendiendo los colores de un partido desde hace un rato que vean al partido como el medio no como el fin por eso deberían de votar por nosotros el partido más moderno que hay en este país se llama el PES ha habido un montón de etiquetas que nos han querido colgar por todos lados para tratar de desacreditar la lucha de gentes que no venimos de otros partidos políticos yo no fundé este partido viniendo de otro partido político porque no me hayan dado nada en otro partido político por eso deben de votar por el PES este si es un esfuerzo para levantar una nueva generación de políticos ese es uno de los principales objetivos del PES que las gentes que no hemos hecho política ahora nos metamos a hacer liderazgo hay muchos líderes en este país brillantes no están dedicados a la política ¿por qué no los metemos? estamos cansados de nuestros líderes políticos y seguimos votando por los mismos nos critican mucho por haber impulsado a Cuauhtémoc Blanco el primer gobernador no surgido de ellos con un liderazgo personal sí a lo mejor hacen falta muchas cosas pero Cuauhtémoc hoy está gobernando sin ni un político estamos gobernando con la sociedad estamos gobernando con otros liderazgos líderes deportivos yo vengo en la academia líderes académicos líderes sociales líderes de colonia líderes religiosos líderes que nos hayamos formado en otros lados pero no en la política para que no estemos tan sucios como ellos por eso deben de votar por el PES porque este partido se construyó con no políticos y nos ha costado mucho trabajo hay muchas porque tenemos muchas oportunidades de traernos también a políticos les estamos presentando 300 candidatos 153 mujeres 147 hombres que no se han dedicado a la actividad política eso es lo que está presentando el PES para esta campaña electoral para diputados queremos que lleguen gentes que no haya participado en política por eso deben de votar por el PES bien el mundo sigue dividido en bloques y nosotros no hemos querido darnos cuenta que el bloque al que nosotros pertenecemos de manera natural y geográfica es Norteamérica nosotros México es el gran país de la mano de obra en esta parte del mundo es una ventaja comparativa que pocos países tienen yo me asusto cuando me doy cuenta que en unos años vamos a perder el bono demográfico que tenemos México tendría que ser una potencia mundial porque tiene arriba de socios comerciales a dos potencias económicas México debería de ser un país de igualdad y debería de ser una potencia económica pero además con el feeling que tenemos los mexicanos podríamos ser el puente los anglosajones son más fríos México tendría que ser el gran puente con la pobreza hacia Latinoamérica con la pobreza hacia África con la pobreza hacia Asia demostrar bueno cada vez mejor nos lo demuestran pequeños países en Asia que se han convertido en potencias económicas México tendría que ser una potencia económica y el puente hacia todo lo que nosotros hemos vivido México es el puente natural para Centroamérica y Latinoamérica y hoy el puente ya está más en Brasil son una economía mucho más fuerte que la nuestra increíble como nos han rebasado en unos cuantos años porque lo han podido hacer aquí ya se necesita determinación jugar a ser líderes del mundo ya basta que estemos pensando que somos un país que somos el patio trasero de los Estados Unidos cuando hoy Estados Unidos es una nación productiva porque allá viven más de 30 millones de mexicanos que la hacen una nación productiva México tendría que ser la potencia emergente del mundo y tendría que ser el puente hacia toda la pobreza por la manera en que nosotros nos hemos desarrollado por nuestra historia y por nuestra cultura pero hace falta que quien lidera de nuestro país tenga esta mentalidad y lleve a México a un liderazgo mundial bueno del libro tengo un montón porque pues eso es a lo que me he dedicado toda mi vida digamos que mi libro de cabecera es la Biblia y no es un libro son 66 entonces con esos 66 libros tengo ese es mi libro de cabecera es la manera en que me alimento personalmente y con la que alimento también a mis hijos tengo maneras distintas de leer la Biblia y la verdad es que usted es un libro súper rico no es un libro necesariamente religioso lo puedes ver desde muchas perspectivas yo desde luego una perspectiva que lo veo de la parte espiritual pero también me enseñas yo tengo una práctica de hace muchos años que leo un proverbio todos los días como son 31 pues me sirve mucho y es mi libro consejero yo soy un aficionado a la filosofía política y mis dos autores favoritos siguen siendo John Rawls y Jürgen Habermas ellos si seguido cuando traigo dudas siento que pierdo identidad política recurro a mis maestros que sin haberlos conocido son mis maestros porque me encanta el liberalismo político que manejan ellos y bueno me gusta mucho leer libros de liderazgo leo mucho a Maxwell y leo mucho a un autor que no es muy conocido en México de hecho generalmente lo leo en inglés que se llama Dale Carnegie que es el mejor autor de liderazgo que yo conozco esos son los tres tipos de lectura que a mí me gusta hacer en cuanto a la película a mí me gustan mucho las películas históricas me gustan mucho las películas de la vida real y posiblemente mi película favorita tengo dos siempre van a estar una se llama es Ben-Hur pero Ben-Hur vieja después el refrito que hicieron de Hollywood que también estuvo buena porque tenía mucha acción pero la Ben-Hur vieja me gusta mucho la manera de mirar al mundo la manera de mirar al cristianismo a Jesús me gusta mucho me parece que es un gran retrato y bueno la otra película que me gusta es una película de Martín Lutero se llama Lutero es que me motiva mucho ver esa película porque el cuate tenía todo en contra tenía todo en contra todo dogma todo en contra y es una película que a mí lo personal me motiva mucho es una película también biográfica de la vida de Martín Lutero de series pues me gustan muchas cuando quiero reírme o cuando quiero distraerme pues veo tonterías últimamente las series mexicanas que a veces están más buenas me gustan mucho pero yo diría que tengo dos series la primera sobre todo fueron las primeras temporadas me gustaba mucho House of Cards me parecía genial ya la última temporada estuvo malísima pero me gustó mucho sobre todo las primeras dos temporadas me pareció genial muchas cosas y el año pasado mi serie favorita fue la de Michael Jordan es que me parece una gente con una mentalidad muy positiva a mí me gusta tener una mentalidad ganadora eso fue lo que aprendí en mi casa y pues digo algún día fui deportista y esa mentalidad siempre me gusta y por eso me gustó mucho la mentalidad de Michael Jordan y además de verlo retratado humano con sus vicios sus problemas sus debilidades porque así somos los seres humanos con fortalezas y debilidades yo estaba estudiando en el extranjero cuando pues Michael Jordan era Michael Jordan yo viví cuatro años en Estados Unidos y y alguna ocasión que lo vi jugar contra Boston donde yo estudiaba este quedé impresionado con sus dotes naturales también de su personalidad y de su carácter ¿no? este no lo conozco desde luego pero lo vi jugar y ahora que vi su serie este me gustaría ser Michael Jordan de la política desde luego que pues mi comida favorita siempre va a ser la mexicana este digamos internacional me gusta mucho la comida Thai este y también me gusta la italiana este pero no tengo duda que este la comida mexicana es tan rica porque además es completamente distinta ¿no? imagínese este un día comiendo burritos de asada en Chihuahua y al otro día estar en otro lado y estar comiendo cochinita o estar comiendo tamaritos de chipilín y ya luego venir por unos buenos de suadero o de pastor acá a la ciudad este me encanta la comida mexicana y además soy garnachero este ahí yo vivo en el sur y entonces este vamos para la Jusco y le llamamos la ruta a la garnacha porque pues un día que tenemos ganas de elote pues vamos al elote y otro día que vamos a las quesadillas entonces vamos a los tacos de cecina allá por la Jusco hay muy buenas garnachas y somos bien garnacheros en mi casa ya estoy educando a mis hijos así entonces no cambio la comida mexicana una buena conchita con nata eso no hay en ningún lugar del mundo ¿no? este miren que hay buena comida en muchos lados entonces este es mi favorita y la comida oriental me gusta específicamente la comida Thai soy bastante malo para el baile ¿no? este no que se me dio este sin embargo me gusta bailar y hago lo que puedo y bailo lo que me pongan cuando estamos contentos estamos de fiesta vale la pena y música pues este por mucho tiempo oí música clásica para concentrarme yo fui un joven de libros ¿no? este entonces me gusta mucho este sé estudiar con música clásica oye hasta me cuesta trabajo escribir y si no estoy escuchando música clásica para inspirarme pues hago mucha música cristiana el mejor cantante cristiano del mundo no en la actualidad sino en muchas generaciones se llama Jesús Adrián Romero orgullosamente mexicano este sonorense hoy radicado en Monterrey me gusta mucho este la música de él y bueno como un tema generacional pues este los setentas y los ochentas no se olvidan me gusta el rock en español ¿no? este y me gusta mucho ¿no? y desde luego pues ahí en rock en español pues tanto los argentinos como los mexicanos somos los reyes del mundo ¿no? este entonces me gusta el rock en español y en general si yo tengo que oír algo ya un poquito para distraerme o eso pues oigo música de los setentas o los ochentas ¿no? yo fui voleibolista jugué muchos años de mi vida de voleibol desde tercer año de primaria hasta último año de prepa que ya este por decisión propia y por consejo familiar me dediqué exclusivamente a los estudios entonces me gusta jugar mucho voleibol también me gusta jugar fútbol porque en el barrio todos jugamos fútbol aunque fueran coladeritas ahí con piedras este me gusta jugar fútbol todavía este cuando me dicen que ¿por qué jalamos a Coutemos? bueno sí le voy a la América ¿no? pero es que también me gusta mucho el fútbol soy fan de fútbol y me gusta practicar el voleibol y de pasatiempos me gusta jugar mucho jedrez y de niño hice mucho rompecabezas este era un niño inquieto y terminaba rápido la tarea y todo mi mamá me ponía rompecabezas y hacer más rompecabezas grandotes me ha servido mucho para la vida haber armado rompecabezas así he visto el partido hemos hecho un partido con muchos sufrimientos hay que hacer muchas cosas voy encontrando piezas y bueno pues cada vez que voy encontrando una pieza cuando haces rompecabezas de más de 10 mil y encuentras una pieza que embona que te falta causa felicidad entonces soy un en mis pasatiempos sigo armando rompecabezas y después lo sustituí un poco por el ajedrez y yo le tengo tantos lugares favoritos quisiera hablar distinguir dos tipos de lugares primero pues como como ciudad hay muchos lugares que me gustan me gustó mucho Tokio me impresionó he hecho casi todas las ciudades japonesas soy como bolita y entonces me gusta Nueva York me gusta Sidney y amo mi ciudad ya no es Chinapa en un valle perdido la ciudad de México es mucho más que eso también es eso yo soy un fan de esta ciudad me gusta mucho la ciudad de México somos una ciudad muy especial llena de pueblos de gente cosmopolita de gente clase alta los contratos de esta ciudad nos hacen ser la ciudad de México es México aquí podemos encontrar a la nación adentro de nuestra capital por razones laborales me tuve que ir a vivir a Cuernavaca y la verdad es que Cuernavaca si es grado cero ni calor ni frío impresionante el clima de Cuernavaca la verdad es que me gusta para vivir Cuernavaca y para vacacionar me gustan las playas mexicanas sin duda y Acapulco Acapulco es Acapulco siempre va a ser mi lugar de retiro favorito hablando de lugares y hablando ya de lugares personales yo diría que en mi vida he tenido tres lugares que han marcado mi vida primero era mi habitación de niño y de joven porque fue muy especial para mi siempre llena de libros y de cosas fue muy especial fue un lugar muy especial me sentía tan protegido ahí siempre tuve una sensación muy especial después ya como casado la habitación que comparto con mi esposa es como un santuario para nosotros y es un lugar que me gusta estar ahí y en Pernabaca también hoy por cierto abandonado había un oratorio este en un hotel que se llama Chulavista este un oratorio muy especial construido con las mismas medidas del Templo de Salomón y este y fue un lugar donde fui muy feliz donde pude encontrar paz espiritual entonces por eso quise distinguir lugares como de lugares privados ¿no? me gustaría ser aladino el de la lámpara maravillosa me gustaría poder llegar y decirle a la gente tienes tres deseos este ese sería el superpoder que me encantaría ¿no? este y además trataría de orientar a la gente para que los deseos no fueran materiales ¿no? este por ejemplo me gustaría encontrar un joven que me dijera quiero encontrar a la mujer de mi vida y a darle un clic y decirle ahí está ¿no? o me gustaría encontrar este alguien que dijera quiero encontrar mi vocación ¿no? y decir ahí está tu vocación ¿no? este ese tipo de cosas me gustaría entonces me gustaría ser este el genio del aladino y poderle conceder tres deseos a la gente yo lo marcaría en dos momentos el momento en que tomé la decisión de dedicarme a la actividad política cuando mi familia quería que me dedicara a otra cosa ¿no? además me siento más una persona académica me costó mucho trabajo dar ese paso ¿no? y pocas personas me veían haciendo política ¿no? entonces sin duda fue un momento de quiebre de dejar las cosas que me proporcionaban un estatus quo me gusta mucho enseñar hoy extraño el contacto con los jóvenes creo que así contribuía a mi país pero decidí contribuyendo a través de la formación de un partido político nuevo tengo 18 años en este intento no ha sido una carrera fácil porque además te tienes que convertir al sistema político y a mí me harta mucho cuando teníamos relación porque además nos conocimos en Harvard con algunos personajes panistas ah éramos del pan después trabajé con algunos personajes de la ciudad de México ahora es gente desde luego me encontré por la actividad política ahora eres de este y ahora soy también de Morena nunca hemos podido ser nosotros y eso es bien frustrante para mí no 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 podía haber podido establecer una identidad propia que siempre me identifiquen como si yo intentara ser satélite de alguien en el PES preferimos perder el registro que ser satélites no nos interesa nosotros queremos tenemos vocación por llegar al poder público para eso son los partidos políticos y bueno pues eso me ha llevado y sin duda ya en este proceso el partido hace tres años cuando de manera injusta el PES pierde su registro y digo de manera injusta porque nosotros estuvimos provocando una campaña de que votaran por los tres y luego nuestros votos no fueron contados de manera correcta hubo revanchas políticas en contra del PES porque decidió ser la sorpresa nadie nos veía en la coalición con el presidente López Obrador tomamos la decisión de hacerlo y eso además de que Morena nos absorbe y de que nuestra campaña fue de que votaran por los tres partidos de la coalición y luego se cuentan mal los votos y luego no hay una interpretación constitucional adecuada que nos hace perder nuestro registro fue un momento muy complicado tuvimos invitaciones ahí nosotros partidos y decidimos volver a hacer al PES estamos muy confiados de que nos vi bien en estas elecciones y fue un momento difícil pero el que nos recuperamos y nos recuperamos muy bien medio millón de afiliados trescientas asambleas nunca ningún partido había hecho todas las asambleas y el PES lo volvió a hacer y lo volvió a hacer porque hay mucha gente que cree como nosotros pues no quiero caer en lugares comunes porque pues todo el mundo va a decir Juárez y todo el mundo va a decir Madero y todo el mundo va a ser Zapata yo desde luego que reconozco la herencia del presidente Juárez pero me gustaría hablar de dos de Miguel Hidalgo porque yo no creo que haya sabido que estaba haciendo una revolución una independencia porque lo que hizo sin necesariamente tener la fortaleza para hacerlo tener esa valentía fue algo que hizo México independiente yo no creo que ni siquiera Hidalgo haya tenido ese momento entonces yo creo que Hidalgo es el mayor revolucionario en la historia en la historia de este país por haberse atrevido a hacer lo que hizo y como generación de políticos pues me quedo con la generación de la reforma porque no solamente fue Juárez esa es la diferencia fue una generación de gente bien brillante este híjole añoramos una generación este país no lo va a cambiar a una persona lo va a cambiar una generación completa este entonces me quedo con los héroes de la generación de la reforma este encabezada por Juárez pero nutrida por el nigromante por Ocampo por todas las gentes que podamos decir este esa es la generación que me que con la que históricamente yo me quedo porque no fue solamente un hombre no solamente fue Juárez pero en los leros de Tejada aquí podríamos decir 20 25 nombres fue una generación completa este eso es la que a mí más me gusta históricamente sí pues aquí otra vez entramos a los temas personales no tengo duda que a la que más admires a mi mamá este fue la columna vertebral de mi casa pudo ayudar a mi papá a mi papá salir de sus vicios con amor sacar adelante a sus hijos este los valores que nos nos enseñó desde niños pues siguen siendo los ejes rectores yo digo que las mujeres son pilares de México son los cimientos de esta nación luego insistirnos tanto en que nos educáramos empoderar a mi hermana mi hermana es maestra de literatura la empoderó con los libros al más sagaz le dijo tienes que ser algo sagaz si es piloto aviador al más ordenado de nosotros es administrador de empresas y actuario y pues a mi que me tocó ser abogado este y científico político aunque hoy no sé si la ciencia política existe es otro debate pero este que por lo que he aprendido en estos últimos años de diligencia en el partido entonces mi mamá nos llevó a la educación a sus cuatro hijos y eso nos hizo ser otras personas entonces esa es la que más admiro y me gustaría que todos los mexicanos tuvieran una mamá como yo que fuera el pilar de su casa pues por por mi labor pública no no pude hacer cuarentena estaba yo como funcionario público en el estado de Morelos y mi labor era estar sacando los programas sociales federales entonces no pude hacer confinamiento hice confinamiento las dos primeras semanas y después nos pidieron que saliéramos la única las únicas semanas que me confiné fueron tres porque adquirí el virus en el mes de septiembre me enfermé de COVID entonces fueron los únicos tres semanas y fueron maravillosas porque me pude dedicar a leer descubrir nuevos autores me habían hablado mucho de un teólogo neoyorquino que se llama Timothy Keller y escribió un libro sobre el evangelio social y puso como ejemplo el libro de Jonás entonces leí ese libro y que me leo otro y otro y otro entonces me la pasé tres semanas leyendo a Timothy Keller nunca lo había leído y me aventé como cinco o seis libros de él y entonces terminé muy lleno así que mi pandemia se redujo las primeras dos semanas que fueron obligatorias a estar con mi familia con mis hijos y esas tres semanas que al adquirir el COVID tuve que estar en mi casa y me dediqué a leer con todos mis amigos ya sabemos que todos los mexicanos somos medios fiesteros no pude celebrar dos cumpleaños ayer fue el cumpleaños de mi mamá y la fui a visitar unos cuantos minutos entonces cuando ya declaren la pandemia voy a hacer un fiestón donde voy a invitar a todas mis familias y a todos mis amigos que queremos celebrar la vida la verdad es que si voy a hacer una fiesta yo quisiera que mi legado fuera el partido de ciudadanos que estamos construyendo yo con eso me daría por bien servido me gustaría ser un impulsor un maestro de una nueva generación de políticos me gustaría tener muchos discípulos mucha gente que confiara en nuestra ideología hemos desarrollado toda una tesis sobre solidaridad social y económica le llamamos solidarismo me gustaría poder tener gentes que creyeran en este proyecto político que tiene mucha de filosofía política y que tiene mucho de reconciliación nacional de impulsar una cultura de la paz como hace ratito decía yo creo en la solidaridad por eso nuestro partido está buscando un encuentro entre los mexicanos y un encuentro solidario entre todos nosotros que nos volvamos a ayudar entonces quisiera yo dejar un partido para el siglo XXI y una nueva generación de líderes que gobiernen nuestro país aunque no sean políticos es más mejor si no lo son ese sería el legado que me gustaría dejar que me gustaría